Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, a Sencillamente a Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer hoy un bol decorado de hielo. En este caso lo voy a hacer de vegetales. Y lo voy a hacer de vegetales porque luego voy a servir en él, una vez que ya esté hecho, el bol de hielo, voy a servir gazpacho. Entonces voy a utilizar los ingredientes que normalmente utilizamos en el gazpacho, como es el pimiento verde, el pepino, tomate, pimiento rojo y cebolla. Y es muy sencillo. Tenemos que tener dos bols, uno más grande y otro más pequeño. Lo que hay que hacer es meter el bol pequeño en el grande. Y hay que ir utilizando los vegetales. Yo voy a poner en el fondo, voy a poner unas rodajitas de pimiento rojo en el fondo. A ver, yo utilizo, yo lo voy a utilizar y lo voy a ir poniendo, bueno, pues a ojo y según vaya viendo. Lo que es importante es que el cuenco, el pequeño, el que va encima, tiene que estar bien nivelado y en el centro. Bueno, por eso yo le pongo el pimiento este, en el centro. Y además pues para que suba un poquito. Entonces cuando ya lo vea que está nivelado, voy a ir a por un... Hay que ponerle algo de peso en el pequeño para que no se mueva. Y lo dejamos más o menos así en el centro. Ahora a continuación voy a echar un poquito de agua. De momento voy a echar hacia la mitad más o menos y ahora ya voy poniendo las hortalizas, bueno, pues según yo vaya viendo. Voy a poner pues una de tomate, por ejemplo, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, uy perdón, zanahoria, cebolla y voy a poner pimiento verde aquí, pepino y así hasta ir llenándolo. Una vez que ya lo he rellenado todo, bueno, casi todo, de vegetales, le añado un poquito más de agua. No mucha, no hay que llenarlo del todo porque luego al congelarse el agua sube. Entonces más o menos yo creo que ahí está bien. Es como medio centímetro por ahí. Le he dejado sin llenar. Y ahora meterlo en el congelador. ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender mucho de la potencia de vuestro congelador y del tamaño del bol que estéis haciendo. A mayor tamaño del bol evidentemente pues más tiempo tiene que dejar de enfriarse, ¿no? Y yo como este bol es mediano, ni grande ni pequeño, pues yo calculo que entre cuatro o cinco horas puede estar. Ya está totalmente congelado. Mirad, si lo apreciáis. He cogido el móvil con la mano para que podáis tener mejor apreciación. Y ahora yo lo que hago es que lo pongo en el grifo del agua, agua normal, agua fría. Y se descongela en un momentito. Ahora os lo enseño. Mirad qué maravilla cómo ha quedado. Esta es la parte de abajo. Y yo, bueno, ya os he dicho que lo voy a servir para un gazpacho delicioso de tomates y sandía. Voy a poner el enlace por si queréis verlo. Cómo hacer un riquísimo gazpacho de tomates y sandía. Pues nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Mirad qué sencillo, qué fácil y cómo se ve de estupendo. Este bol de hielo adornado con, en mi caso, lo he hecho de vegetales. Si os ha gustado este vídeo, si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, pues si queréis activar la campanita para que vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.